Buenos días familia, tenéis que venir al criadero de las Almenas, que tienen como veis unos perros preciosísimos, tenéis más razas de cachorros, son una gente estupenda, maravillosa, todos unos profesionales, y animaros a poner un peludo en vuestra vida, por favor, que son lo mejor del mundo. Gracias. Gracias.